Ese en la gasolinera Creo que este le esta tirando a ese Lo tome, lo tome, headshot, team wipe El de la gasolinera No, pero aqui tiene uno, aqui donde esta el chilango Aqui hay uno, sniper Chilango ya no mas queda en 5 wey Juegale verga Voy a ver si te puedo salir a ayudar No, ya lo mato Ya? Alli hay un chilango, alli hay un frente Alli hay otro, alli hay otro Alli hay otro en la piedra Alli hay otro Alli hay otro No, ese es otro Chilango quitate ahí, en la gasolinera En la piedra tienes otro Tira por daddy Aqui en la izquierda tienen uno En las piedras El solo es ese El que tiene ya, ya solo uno es ese No, ahi no esta chilango A la izquierda Atras de esa gasolinera, ahi esta Oh ya lo vi Por las piedras Ese uno nada mas Chilango atrate por otro lado Mira que te dije Chilango Chilango Joder su puta madre la verga Ay pa Le dije a Chilango que no se saliera por ahi No mames No mames No mames La verga La verga La verga La verga